Sean todos cordialmente bienvenidos a Cris en la cocina Yo soy tu amigo Cristian Y en esta ocasión preparamos un riquísimo postre de café super cremosito Para el negocio que estoy segurísimo de que te va a encantar Has llegado al video correcto si estás buscando un postre fácil, rápido y super delicioso Así que bien chicos, sin más que agregar, comenzamos ahora mismo con esta tremenda chulada Muy bien, vamos a necesitar un litro de leche entera Una rajita de canela Dash de esencia de vainilla Una cajita de fécula de maíz de 95 gramos O mejor conocida aquí en México como maicena 200 mililitros de agua natural Una cucharada de café soluble Tú puedes utilizar de la que decidas chicos En ese caso yo no tengo problema alguno por la marca que tú elijas ¿vale? Y una lata de leche condensada de 385 gramos Paso número 1 Vamos a llevar a calentar nuestra lechita Y vamos a saborizar con la canela y repito el dash de esencia de vainilla Con esto es suficiente Aquí mismo familia vamos a estar colocando la latita de leche condensada Esto obviamente nos va a ayudar con el dulzor de nuestro fabuloso postrecito Y también se viene por acá el ingrediente estrella Una cucharada de café soluble Mira nada más Y movemos muy bien hasta incorporar todos estos ingredientes Ahora mientras nuestra lechita se va a calentar Vamos a hacer la siguiente preparación Voy a vaciar esta fécula de maíz en un recipiente Y vamos a estar mezclando con los 200 mililitros de agua natural Esto únicamente lo hacemos con una cucharita El agua importantísimo familia tiene que estar totalmente fría Para que no se vayan a generar grumos Y bueno mezclamos aquí únicamente Pongan mucha atención Pasando un par de minutos esta lechita ya llegó al hervor Entonces vamos a retirar de aquí esta canelita Que ya nos aportó todo su aroma y todo su sabor Ahora vamos a ir agregando esta preparación que tenemos acá de la maicena Pero antes vamos a temperar un poco Vamos a tomar de esta preparación Y vamos a ir agregándola por acá mezclando Esto va a evitar que igual a la hora de agregar esto Se vayan a formar grumos Y ahora sí Agregamos todo esto por acá sin dejar de mover Y vamos a estar aquí moviendo constantemente Hasta que esto se espese por completo Importantísimo Nunca dejar de mover porque si no se nos puede pegar Miren esto No han pasado creo ni un minuto Y esto ya se espesó Entonces aquí damos otro minutito más en el fuego Y después de eso ahora sí apagamos y pasamos del lado de acá Muy bien chicos Presten mucha atención ahora Por acá tenemos dos paquetes de galletas sabor vainilla En este caso la marca más conocida aquí en México Son galletas marías También tenemos una taza de agua caliente Y otra cucharada de café Vamos a disolver inmediatamente esta cucharada de café Aquí en esta agüita caliente Y ya que la tenemos así reservamos Tenemos también por acá nuestros vasitos Son estos vasos que vamos a estar utilizando Para este deliciosísimo postre Recuerden un postre para negocio bien rico Y nuestra cremita que bueno ya nos quedó de esta manera Lo que vamos a hacer a continuación ya es montar este postrecito Vamos a tomar unas dos galletitas Sumergimos aquí en esta mezcla de cafecito rico Que se vaya empapando de todo ese sabor esta galletita Yo le voy a colocar dos así al inicio a cada vaso Enseguida vamos a estar colocando una cucharada de esta cremita rica de café Uy chécate nada más que chulada Y la esparcimos muy bien Hacemos esto con todos nuestros vasitos Nuevamente galletita Puedes agregar tú de dos en dos O de una en una como tú decidas Yo voy a estar agregando dos para que se note Esa capita igual de galletita Y que sepa súper delicioso Y así chicos pues nos vamos a ir con estas capitas Capa de galleta, capa de cremita de café Capa de galletas Hasta culminar por completo este vasito Un proceso realmente sencillito Nos han salido 13 piezas de este delicioso postre de café Lo que vamos a hacer a continuación Únicamente es dejar enfriar aquí a temperatura ambiente Unos 20 minutitos Posterior a eso chicos los llevamos a refrigeración Una hora más y nos ha quedado Ahorita volvemos ya para probar esto y decirles Que tal sabe Pero se ve Oh Fantástico Muy bien familia pues así nos quedaron Chéquense nada más Qué delicia Es un postrecito como te hice cuenta Súper rápido Bien fácil de preparar Que no inventes Estoy segurísimo Te lo juro De que te va a encantar Chéquate nada más como nos quedó Ve la cremosidad eh No, 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 no Ay que rico se mira esto Así que bueno pues vamos a probar eso No inventen Está riquísimo Se los juro eh Vean nada más O sea un postre en el que no ocupamos Grenetina Nada de eso Y tiene la consistencia ideal Para que tú lo puedas vender Te lo juro que está Deliciosísimo Me encantan los postres de café Y bien familia pues yo me despido Esperando que estén bastante Bastante bien Cuídense mucho Y que Dios los bendiga Siempre ¿Vale? Les mando un beso enorme A la distancia Nos vemos próximamente Muchísimas gracias Bye bye Vamos a seguir degustando Esta chulada Chéquate Ay quedó increíble